¿Cuál es el sexo actual y la comparación del sexo actual, la mujer actual en su sexo, el hombre actual con su sexo, con la antigüedad, las diferencias que hay, la parte positiva que podemos aprender de ellos, la parte positiva, nada más que la parte positiva, la parte negativa, no vamos a tocarla. ¿Para qué aprender? Aprender cosas negativas, ¿para qué? Lo más importante es aprender lo positivo, que nos sirve como enseñanza y que nos sirve a nosotros como base para nuestro propio relacionamiento o por asesorar y aconsejar tanto a un amigo, tanto a una amiga y con tanto a nuestros propios hijos, como ellos deben llevarse o deben caminar por este camino. Es un camino con muchos tabúes, de la edad media tenía sus tabúes. El hombre ha creado tabúes alrededor del sexo, porque lógicamente se crearon hasta religiones que cerraron el sexo, y que el sexo fue totalmente, diremos, cercado por doctrinas y por leyes y por situaciones, y por místicas y por fanatismos. Se trató siempre de luchar contra eso, por la razón de la palabra pureza, que el alma necesita purificarse y el sexo no es puro, es animal. En parte, comprendo que es la verdad, que el sexo es algo bruto, que es algo instintivo, es algo animal, pero es lo que mantiene y la conservación de la especie. Sin eso la especie termina. Quiere decir, hay leyes que son necesarias y muy necesarias que existan, por más que no nos guste. Antiguamente existía una poligamia, todos los pueblos eran polígamos, todos. No el Egipto, no Siria, Líbano, los bárbaros, Roma, todo era antes de las leyes de cristiandad. Antes que venga la parte religiosa, mismo los judíos también eran polígamos. Quiero decirle que, habiendo una cantidad más de mujeres que de hombres, por lógica, no podían quedar mujeres sin marido. Un padre que tenía tres hijas, tenía que dar dotes por las tres o recibir dotes según las costumbres. O por dos hijas o por una hija. Cuando vemos la Biblia, la parte de Raquel, vemos que interesante es esa parte, como Jacobo lucha por la Raquel, por su gran amor. Y también recibe a Lea en principio y después a Raquel. Quiero decirle que esa parte bíblica nos demuestra que fue engañado por siete años y siete años más tuvo que trabajar para llegar a su amor. Si la miramos bien, es una prueba de amor y si la miramos en una forma negativa, es una forma muy bruta de tomar un casamiento. Pero la Biblia, como dicen los religiosos o los que creen la Biblia, la Biblia siempre enseña. Seguro que enseña y también la respetamos. Pero en la Biblia encontramos muchas partes que son infantiles. En un momento que Jesús le pide a Dios para quipar el sol, para quipar el sol. Lógicamente que no tenía un concepto de que el sol era un acto que estaba firme y que la tierra giraba alrededor del sol. Pero vemos las fallas o los errores que cometa la Biblia también con respeto a la poligamia, con respeto a los astros, con respeto a todo, que hoy hemos avanzado muchísimo más. Quiere decir, no es todo lo que dice la Biblia es exacto y no todo lo que no es exacto está bien o está mal. En generaciones venideras el hombre juzgará a la Biblia, al hombre y sus acciones. Pero el que cree en ella, el que la ama, que la adora, jamás la va a juzgar. Yo no creo que un hombre que ama a su mujer la va a juzgar porque no hizo la comida hoy. O porque faltó en alguna cosa de su matrimonio. No la va a juzgar. Ni la mujer puede juzgar a un hombre porque no tiene ganas de trabajar. No, no le puede juzgar. Si lo ama, no lo va a juzgar. Quiere decir, el juicio, el juicio de a quien se ama es muy difícil de llevarlo a cabo. Es muy difícil juzgar a un hijo. Es muy difícil juzgar a un padre. Es muy difícil juzgar a una madre. Es muy difícil. Si lo juzgamos, ya estamos faltando de hijo o de madre o de padre a todos los que estamos haciendo. Si el padre juzga a su hijo cuando es menor, cuando tiene la austeridad, es para su propio bien. Pero el hijo que juzga a su padre, eso está muy mal. Que los pollitos enseñen a la gallina cómo caminar o cómo comer, no puede ser. Que es al revés. La vida tiene sus leyes. Seguimos con la poligamia. La poligamia, ¿qué es lo positivo que tiene la poligamia y qué es lo que tiene de negativo? ¿Por qué fue sacada la poligamia y se transformó en monogamia? ¿Cuáles fueron las razones más importantes que las religiones aportaron para que sea monogamia? Primeramente, la poligamia cumplía una función social muy importante. Porque no dejaba ejercer la prostitución. No dejaba que existieran amantes. No dejaba que existieran situaciones ilícitas de un hombre que quiere a otra mujer. Y que todas las mujeres tenían el derecho de casamiento. Y tener el derecho de ser madres. El derecho a ser madre. El derecho a tener un marido. El derecho a amar. Y el derecho a estar amada. Eso fue la leyes de la poligamia. La monogamia entró en otra posición. Con la monogamia apareció la prostitución. Apareció el amante o la amante. Aparecieron todas estas situaciones. Y aparecieron los puros y las monjas y los curas. Y aparecieron muchas situaciones que realmente que dejaban que desear. Pero se buscó la pureza con la monogamia. Si está bien o está mal. Entonces yo le dije, no vamos a abrir juicio. No quiero un juicio. Yo quiero ver las cosas como esto. El sexo, el sexo, fue el motor de la historia. Según Freud, es el motor del hombre, el motor de la mujer, el motor de la vida. Yo creo que no es el motor. Es un motor más. Un motor más. Yo creo que hay una edad, en el hombre y en la mujer, que se termina el sexo. Igual sigue el amor. Sigue igual la labor. Y siguen igual queriéndose y amándose uno con el otro. Aunque no haya ese motor tan famoso como dice Freud, que es instinto importante y que es tan importante, que es lo que hace que el hombre y la mujer estén juntos. Yo no creo que sea el instinto. No creo. Hay momentos para instinto, hay momentos para no. Yo no creo que el instinto es todo en la vida. Hay amigos y amigas que se sienten una gran amistad uno por el otro. Y eso no es instinto. No creo que sea instinto. Muchas veces dos mujeres se pueden amar muchísimo sin entrar en el panorama distinto o de transformarse homosexuales. No. No pueden amarse, ser como dos hermanas, quererse y refugiarse una con la otra. Puede ser sin sexo, sin instinto. Según Freud, no existe esto sin sexo, sin instinto. Quiere decir, la atracción de dos mujeres para Freud siempre fue instinto. Para mí, creo que no. Ahí yo juzgo a Freud. A mi gran maestro lo juzgo. No fue nunca, yo nunca lo conocía a Freud, pero para mí fue un maestro, porque yo todos los libros de Freud los leí y los estudié. Y fui siempre, diremos, un caminante atrás de Freud, porque fui admirador de Freud. Pero admiré con un límite, no con fanatismo. Acepté a Freud en todo sentido de la palabra, como gran maestro. Pero, como no fue un maestro místico, no fue un maestro de iniciación, pude también entrar en la lógica y en el razonamiento. Si fuera un maestro de mística, un maestro de ideología, jamás podría dudar y jamás pensaría como yo pienso de Freud. Porque para mí, cuando yo entro en la mística, entro con el amor a ese maestro. Yo no amo a Freud, pero a mis maestros, a mis maestros que me llevaron a mí para ser maestro de ideología o ser maestro, yo los amé. Aunque uno de ellos no me dejó amar, igual traté de amarlo. Yo traté de amarlo, ¿se dan cuenta? Traté de amarlo. Y a un maestro lo amé con toda profundidad. Lo extrañé y lo extrañé y lo extrañé. Cuando se extraña una persona, cuando se quiere estar con esa persona, es porque hay algo más que instinto, hay amor. Así entonces, no estoy de acuerdo con Freud, que todo es instinto, que todo es instinto, que todo es instinto. Y yo separo el instinto con la parte intelectual. El hombre tiene un intelecto y tiene un razonamiento. Y gran parte de su sexo también puede ser cerebral, con la influencia mental que entra en el sexo. Y el sexo, pero el sexo no puede entrar en la mente. La mente sí entra en el sexo, pero el sexo en la mente no. No lo acepto. Eso es Freud. Yo digo que no puede ser. En la mente puede entrar el amor, un sentimiento, pero el sexo no. Podemos pensar en la mujer, llevar a la situación cerebral, pero siempre llevarlo al revés. Quiere decir que el sexo, la mente, podemos llevarlo en el sexo, pero el sexo en la mente no. Todo eso es importante que nosotros admiremos esa parte. La mujer, la mujer egipcia, tenía traumas, tenía complejos, creo mucho menos que la actual. ¿Por qué mucho menos? ¿Cuál es la razón de tener menos complejos? Complejos también los lleva a una mujer la inseguridad. Los lleva también de sentirse hasta entrar en fringidez, entrar en planos donde la mujer no se siente mujer, con falta de libido, etcétera, etcétera. El hombre entra en la misma situación. ¿Cuál es el problema ese? ¿Dónde nace el problema? En nuestra sociedad. En una sociedad donde hay amor, donde los padres se aman, donde los padres se quieren, se adoran, los hijos que reciben amor constantemente, que reciben amor constantemente, entonces, y siempre existe amor, la delincuencia puede ser un accidente, pero no es lógico que exista. Vamos a hacer un ejemplo distinto. La mujer egipcia, la mujer egipcia, cuando era fértil y buscaba a su hijo, ella buscaba a una compañera para la cama, una mujer para la cama, no para un, únicamente para que sea una madrina, una madrina de concepción, le llaman ella, la madrina de nacimiento. ¿Por qué? En aquel entonces, siempre había pestes, había problemas, había guerras. La vida estaba siempre sobre una cuerda floja. Siempre, nunca se sabía cuánto iba a haber. La vida no tenía una consistencia como tenemos ahora, una longevidad, no. No era tan así. La vida era más corta que ahora. ¿Será porque en muchos aspectos nosotros tenemos antibióticos, tenemos cosas científicas y que mantenemos la vida más larga? No es tanto eso. No. Las guerras, las guerras. Cuando no había guerras, cuando no había pestes, la mujer llegaba a ser anciana, el hombre también. Pero las guerras eran continuas. ¿Cuál era el concepto de esa madrina, de esa mujer, que la esposa buscaba en la otra esposa que sea madrina? Un hombre podía tener cuatro esposas. Mayormente eran cuatro. El número era cuatro. Mayor ya tenía que ser un hombre muy importante para tener más que cuatro, o más de diez, o más de veinte. O sea, tenía arenas. Pero mayormente eran cuatro. El hombre pobre tenía una, el hombre de clase media tenía dos, el rico tenía tres y el muy rico tenía cuatro. Depende de su riqueza. Porque tenía que mantenerlo hasta las cuatro. Vamos a hacer un ejemplo. Esa mujer que iba en camino de buscar a su hijo, elegía entre sus hermanas, que se llamaban hermanas, las otras esposas, la que tenía más afinidad, o la que veía que iba a ser la mejor madre para su hijo el día que ella falte. Se buscaba la moral, el principio, no el sexo solamente. No se buscaba el sexo de la cama que haya otra mujer, no se buscaba la moral. Que ese hijo reciba siempre amor y si le falta una madre, que tenga la otra madre, que siempre haya una madre, no un asilo como hay ahora, no tantas cosas como, o albergues y tantas cosas que hay ahora. No, nada de eso. Había que dar amor, mucho amor, para que no haya delincuencia, para que no haya protestas, porque el niño que no recibamos protesta, protesta y se transforma en delincuente, en asesino y un ladrón, porque a él le robaron el amor, le robaron todo, y roba, y a él va a asesinar, porque fue asesinado de su vida. Entonces, eso es la protesta. No existía delincuencia. No había niños que iban con revólveres o con armas matando gente. No había delincuentes jóvenes, no había nada de eso. Ni en hombres maduros había delincuencia. No existía la delincuencia. Porque el delincuente era muerto y se terminó. Nadie quería morir, nadie quería perder una mano por una joya o por un pedazo de algo de valor. No. Nadie quería perder una mano. Una mano. Estaban ahí en la calle, en Egipto, que decían la calle de los venidos, justo frente a los templos. Entonces, a todos les faltaba un pedazo de mano. Eran todos ex ladrones. Ya otra vez robar, no le entraba en la mente. Perder la otra mano, no. Por lo menos con una mano podían comer, agarrar la comida. Sin manos, ya no podían agarrar más nada. No sé cómo explicarles. Esa calle, había muchos, sí, no le discuto. Pero nadie los tomaba para trabajar tampoco. Ni tenía una oportunidad, porque nadie quería tener un manco en la casa y un ex ladrón. No había oportunidades. Y no darle oportunidades al ladrón y no dejarlo robar nunca más. Creo que la vida radical del Egipto, la forma de pensar radical, el hombre se sentía seguro para la calle, la mujer se sentía segura. un hombre que se metía con una mujer que no era de él, se transformaba en enuco. No sé si usted sabe lo que es enuco. Le cortaban lo que tenía de hombre, todos los genitales, y una forma tan bruta que le ponían sal encima para que sufra más todavía. imagínense, eso le sucedía a un hombre que se metía con una mujer que no le correspondía. Entonces, eso ya era una moral con principios y con la línea que estaba formada. No había adulterio, no existía adulterio, no existía tampoco nada de que sea ilegal o que no sea como tiene que marcar la vida, amor. Y esto era la parte negativa o positiva como se puede interpretar de salida de antiguo Egipto. Hoy, la mujer que no ama a su marido se acuesta con otro. Hoy, la mujer que no ama a su marido busca otro. O se separa y busca otro. Esto es nuestra moral actual. Hoy tenemos prostíbulos, tenemos mujeres que practican la prostitución en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. A donde exista la monogamia. El mundo árabe de la parte islámica no existe. Está muy condenada. En la parte religiosa judía también está condenada. Usted va a Jerusalén a la parte antigua donde están los religiosos. Usted no va a haber nunca una mujer que sea prostituta. No puede haber. No se acepta la mano. Quiere decir, se mira la pureza de todo lo que es la institución de matrimonio y que el hijo nazca dentro de una pureza para que sea una persona de bien, un buen ciudadano y un hombre verdaderamente que fue concebido con amor y que tiene que también luchar por el amor en su vida. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es agradable? o no es agradable. Eso ustedes opinarán. Yo no opino. Los traumas, hablamos de vuelta. Posiblemente existían complejos entre las mujeres. Que otra esposa era más linda o que el marido la llamaba más a la cama que a ella. A mí no me llama nunca. A ella la llama. Se ve que siempre anda con ella. Ella lo provoca por eso. Bueno, eso no podía existir. Cada mujer tenía un derecho de ir tantas veces a la cama como a otra. Guste o no guste al hombre y si el hombre deja a una mujer de lado y a otras al hombre se le quitan todas las mujeres todas las que tiene y a él lo ponen en el templo usted entienda a servir a Dios. Lo hacen a él de monje lo transforman en sacerdote. Porque una mujer que lo denuncia y dice a mí mi marido nunca me llama a la cama a mi hermana sí la llama a mí nunca me llama lo llama y reconoce la verdad y si hay testimonios que dicen sí el hombre sacan todas las esposas y él va al templo a ser un puritano hasta puede ser depende la ley depende el bajo o el alto de Egipto como sea la ley drástica con ese hombre hasta puede llegar hasta que lo puedan transformar en un un inútil sexual o de cortar los genitales hasta el punto eran brutos sí eran brutos una brutalidad fantástica eran tan brutos que mantenían la sociedad con delicadeza y con amor y hoy tenemos una sociedad que no es bruta pero la brutalidad la vemos en cada en cada espira en cualquier parte y vamos a la parte de los traumas hay traumas hay actual donde la mujer se encuentra fea sí se encuentra mal se maquilla y todo va la peluquería y cantidad de cosas y muchas veces prefiero hoy en día a través de la internet hacer un noviazgo un amor porque tiene miedo de enfrentarse a la realidad y trata de mantener la relación por internet o queremos de mandarse mensajes a veces un año 12 años sin llegar a cristalizar un encuentro uno dicen que sí por el pasaje por el viejo por esto uno está en tal lado o tan lejos pero ¿será que el amor no puede unir dos personas? ¿o hay algo que pone barreras? no es tarea el sexo no es las inhibiciones que existen los traumas las inseguridades cómo me va a ver físicamente porque él me ve de arriba de abajo no me ve yo soy muy de abajo muy ancha o soy muy angustito soy muy flaca no sé cómo me va a ver y si no le gusto y si no le gusto ¿no será que conviene que nos metamos un poco más que vayamos a cachetear ¿cómo se dice? cachetear cachetear no sé ¿cómo se dice? chatear chatear un poco más hasta que llegar a más a más afecto y después que nos encuentre cuerpo a cuerpo uno frente a otro bueno yo creo que son inseguridades ¿antiguamente existió eso? no no existió las niñas iban con medio seno al aire fíjense hasta qué punto en la adolescencia tratando de superar su problema de encontrarse la transformación de su cuerpo de niña a mujer esa transformación querían ir a superarlo con medio cuerpo al desnudo interesante yo veo a las niñas como ellos se ocultan como se tapan como se cubren sus bustos uno de sus grandes problemas en la adolescencia en Egipto se luchó enseguida con eso tratar de que la niña no no venga no tenga inseguridades y que demuestre su seno no a las dos una el seno derecho que no muestre el hombre que miraba un seno de una niña si se quedaba más tiempo de mirar la niña era capaz de escupirle la cara decir que estás mirando tenía derecho a escupirle el hombre podía limpiarse la cara porque porque lo merecía los muchachos los chiquilines se miraban la miraban nada más nadie podía tocarla nadie podía tocarla la niña se casaba virgen por lógica se casaba virgen y el niño el muchacho casto imagínense que no podía comparar a mí puede decir a mi angelita me gustaba mucho más íntimamente que esta a mi María me gustaba más que esta y Fernanda me gustaba más que esta comparaba este muchacho no puede comparar porque la única mujer que conoció fue esta y ella el único hombre que conoció fue este no hay comparación no existe comparación no puede haber comparación para que el amor sea puro que sea divino no puede haber comparar nada y únicamente las madres enseñaban a la hija cómo comportarse la primera noche y la hermana mayor o el padre a veces el abuelo hablaba con el nieto o hablaba con el hijo cómo tiene que hacer en la primera noche que la tiene que cuidar que la tiene que mimar mucho que no puede ser animal que no puede ser bruto etcétera etcétera todo eso le enseñaban todo eso el padre se obligaba a enseñar a su hijo muchas noches antes de casarse se quedaba el hijo con el padre hablando y muchas noches la hija con la madre o con la abuela o con lo que sea para ver cómo ella tiene que vivir el primer día de su casamiento es muy distinto en las costumbres de tomar algo por tan sagrado lo que era el casamiento que era para toda la vida hasta la muerte como hoy o como hoy puede tomar una mujer un hombre y si no te gusta la cambias y se terminó vas a ir con ella y si no te gusta la cambias qué problema tenés qué problema te vas a hacer y qué problema queda para la mujer no sabemos cuántos traumas le quedan y cuántos miedos ella le va a quedar e enfrentarse a un otro hombre el día de mañana porque fracasó con este no sabemos nuestro sistema civilizado del siglo XXI será maravilloso pero también tiene sus defectos hemos avanzado en aviones hemos avanzado en ascensores hemos avanzado en tantas que en la parte espiritual en la relación en la relación humana estamos bastante atrasados todavía no nos conocemos todavía ni sabemos ni nos conocemos jamás le estoy hablando de sexo de la sexualidad del antiguo Egipto y la sexualidad actual no existía no existía la forma de prohibirse de no tener hijo eso era malo era horrible salir de las fechas la mujer cuando era fértil tenía que tener relaciones porque el sexo no era nada más que para un placer el sexo era también para mantener la especie para mantener una familia para agrandar la familia y que haya amor y que haya felicidad en la casa cuando más hijos y más nietos hay más felicidad hay yo creo que esa experiencia la que no la vivió y que la vive puede decir la diferencia que existe en eso puede decir yo tenía un maestro en Egipto que era islámico tenía cuatro esposas era de la secta surita era la parte islámica surita eran bastante tolerantes en muchas cosas la mujer también no era tan cerrada tan fanática por lógica llevaba su atuendo de no mostrar su rostro ni mostrar su cuerpo a nadie únicamente a su marido hoy en día la mujer provoca en la calle más en la calle más que a su marido a su marido para que no le diga nada viste bien así normal ay que no me vea con este vestido que salgo que salgo porque me mata mi marido me mata si salgo así si me ve así mi marido me mata si me ve así que quiere decir que no se viste para el marido se viste para qué inconscientemente le gusta que los hombres la miren inconscientemente le gusta que los hombres le digan cosas inconscientemente le gustan otros hombres inconscientemente provoca la provocación a veces tiene malos resultados y a veces hasta desastrosos quien sufre por eso los hijos quien son los primeros en sufrir las consecuencias los hijos los hijos van por mal camino o por buen camino depende la unión que haya de los dos grandes maestros que es el padre y la madre y se dedican los hijos para que sean buenos entonces los hijos pueden salir buenos pero si los maestros fallan los maestros de la infancia fallan esto es un gran problema existían costumbres en Antiguo Egipto que el niño tenía que vivir toda su infancia hasta los 11 12 años jugando y no trabajando y no estudiando no debía estudiar nunca hasta los 11 años tenía que ser ser un niño y aprovechar su niñez porque a los 11 años entrando en la edad que se va a iniciar ahí recién aprendí a escribir aprendí a leer aprendí a su historia aprendí a la religión aprendí a la cultura que tenía que aprender a los 11 años en un año aprendí a todo lo que un niño aprende en 6 años de escuela se lo puedo asegurar y sin perder la infancia la vida infantil hoy el hombre al no tener vida infantil juega cuando es grande agarra el auto y juega a las carreras juega a la a la internet a los jueguitos ve a los hombres grandes que están con sus juegos porque no tuvieron la infancia la infancia la sociedad se la robó porque los padres no quieren estar con los hijos y los mandan a la escuela porque los padres no quieren estar con los hijos los mandan a la escuela eso es la realidad o porque tienen que trabajar porque la madre tiene que trabajar el padre tiene que trabajar todos tienen que trabajar y los chicos están en la escuela por lo menos 5 o 6 horas y si no es horario completo esto es la realidad y que aprenden en la escuela todos los que todos los que no deben aprender menos leer y escribir que es bueno pero para qué si en un año se podía aprender en un año un adolescente aprende todo lo que un niño en 6 años lo aprende en un año porque entiende mejor la cosa la comprende mejor y no está con la letra haciéndola perdiendo horas y horas de juegos horas y horas del yo niño que no puede realizarse porque el yo niño tiene responsabilidades el yo niño tiene que hacer deberes el yo niño tiene que levantarse temprano muy temprano para ir a la escuela el yo niño el yo niño el yo niño lo destruyen con las escuelas con sistemas de nuestra civilización quiere decir si me ven a mí a hablar el consejo de enseñanza creo que me van a matar bueno pero ya para la edad que tengo si me matan ahora se pierde poco pero soy un rebelde un rebelde enamorado de una civilización en muchos aspectos era positivo eso y lo analicé que es positivo lo analicé muchísimas veces ¿quién me va a hacer caso? nadie y usted manda a sus hijos a la escuela los tengo que mandar porque vivo en un sistema que no puedo salir del sistema yo vivo en el sistema de acá y yo tengo que respetar el sistema porque por la generalidad por la mayoría yo tengo que caminar por la mayoría si no voy a hablar de vos soy un loco y no quiero que me tilden de loco entonces tengo que aceptar las leyes de la sociedad en que vivo sexo es lo mismo sexo es lo mismo la generalidad todos vamos por la generalidad y no vamos porque hay que enseñar sexo el niño le ponían de chico una ley de la masturbación era un pecado un pecado la masturbación los niños tenían miedo a sus dioses le tenían miedo al infierno le tenían miedo al cuco como un cuco hoy le tenían miedo no tocaban su pene aunque tenían un placer de tocarlo no lo tocaban la niña ponía su dedo en su vagina pero no lo tocaba ¿por qué? porque era pecado no había masturbación no podían masturbarse ¿qué es interesante? esas leyes dentro del sexo del niño ahora que la mujer mayor se puede masturbar si le puedes de casar haga lo que quiera el sexo lo puedes hacer de cualquier manera habiendo amor puede hacerlo como ella quiere y como a ella le gusta hacerlo está liberada pero mientras que no está casada entonces tiene reglas y formas de vivir todo eso es una vida bajo una disciplina y también la disciplina del casamiento la disciplina de los hijos la disciplina de la vida lo llevó a tener una sociedad mucho más organizada que la que tenemos hoy hoy no sabemos cómo controlarlo todos nosotros no sabemos cómo convivir entre nosotros ya no sabemos cómo conseguir paz paz para estar viviendo en paz entre nosotros usted preguntará ¿Egipto tuvo paz? durante las guerras que ellos tuvieron con sus vecinos porque los vecinos eran tremendamente agresivos ellos consiguieron paz venciendo a los vecinos porque fue un pueblo más organizado entonces eran muy poderosos porque eran organizados tenían buenos principios entonces eran más poderosos tenían mucha moral eran más poderosos y la gente respetaba la moral sus templos sus dioses sus faraones y su forma de vivir no había cosas que no que estaban que estaban en contra aceptaban su vida y su destino el hombre creía en su destino y la mujer creía en su destino sabía que el destino es lo más importante que no es solamente de gustos porque a mí me gusta ese hombre a mí me gusta esa mujer no no es solo de gustos no es un café con leche no es dulce de leche no es un pan no es un bizcocho la vida no es el bizcocho la vida es un destino y yo creo en lo mismo y todos los que se rigen y todos los que se rigen por los gustos yo veo que los gustos hoy les gusta dulce de leche y mañana les gusta dulce de bebrillo y mañana se hackearon dulce de bebrillo y ya buscan una cosa salada los gustos no sirven no sirven no es porque me gusta ese muchacho porque me gusta esa chica no tiene que haber algo más que gustar algo más no solamente amor algo que garantice que el amor es el de ella y el hombre es de ella y ella le protege a ese hombre el destino y siendo así pueden ser felices pueden caminar juntos es lo único que la única garantía un reloj con garantía vale más un reloj sin garantía no sabemos cuánto va a durar no sabemos cuánto va a durar ese casamiento no sabemos yo también estoy pasando por los mismos problemas cuando una hija mía se quiso casar y yo dije a ella no sea hija mía yo estoy locamente lo que enamorada de él bueno hoy veo el desastre que hay veo el desastre ella no lo ve yo ya lo veo yo ya lo veo y ustedes dirán ¿y usted maestro no pudo parar? no jamás influyo en nadie jamás trato de influenciar en nadie está prohibido influenciar en nuestros principios iniciátricos está prohibido influenciar cuánto hubiera querido influenciarse a una hija para que no haga tal cosa no haga tal cosa pero no lo pude hacer lo dejé libres libres esa libertad que yo dejé a mis hijos también me costó caro porque van por la corriente de esta civilización y también tuve que guardar yo mismo esa escuela de esta vida que me cuesta aceptar esa es la realidad la misma realidad yo lo dije a mi hija hace muchos años atrás no 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 ay papá vos siempre mi amor ningún hombre te gusta tú no sabes lo que traigo ninguno te gusta no es que siempre que me guste es que tiene que ser tu destino hija mía te dice tu destino ay que destino es destino yo lo amo y él me ama a mi que más que más tiene que haber destino y que es destino no es amor si bueno no le pude explicar más a una hija no le pude explicar así que eso eso me duele me duele y yo veo que algún día de estos pide una mala sorpresa una mala sorpresa no digo de estos días capaz que pase un año más capaz capaz con suerte otro año más ahí se pregunta es con suerte o es como la suerte si pasa el tiempo porque mi hija va a ser cada vez mayor y no va a tener más oportunidades en la vida bueno no sé no sé pero eso es la vida quiero decirle un maestro no puede influenciar ni en ser más querido porque una hija es algo querido algo que amamos la vemos de chiquita en nacer sufrimos sufrimos cuando tiene tos sufrimos cuando está llorando de noche y no sabemos qué es lo que le está pasando sufrimos y después cuando son grandes queremos lo mejor para ellos y a veces no nos escuchan aunque nosotros escuchamos a ellos todas las noches como lloran pero ellos no nos escuchan nosotros ni cuando hablamos entonces ¿qué vamos a hacer? es la ley es la ley de la vida cuesta aceptarlo muchas gracias aplausos aplausos aplausos